Buenas noches ciudadanos del jurado, doctora Nelly Medina, presidenta, doctora Ismenia González, doctor Rodmer Pagola, doctor Sergio García, tutor de esta investigación, doctora Mayra Solé, coordinadora del programa doctoral, familiares y amigos, bienvenidos todos a la presentación y sustentación oral y pública de la tesis realizada bajo la autoría de quienes habla Oneida Araújo. Con el permiso del jurado quisiera contextualizar un poco el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci que aparece como primera imagen en esta sustentación. Vitruvio representa el antropocentrismo, la imagen del hombre como centro del universo, en un círculo que simboliza el espíritu y un cuadrado que representa la materia. El hombre es la unión desde su alma con el espíritu y la materia. Vitruvio es otra de las obras de Da Vinci que expresa su pensamiento creativo transdisciplinario desde la matemática, desde la filosofía y la anatomía. Vitruvio es un hombre en expansión, es un hombre que vuela, que se abre al mundo, exterioriza sus emociones con sus manos y piernas abiertas, demostrando libertad, según el doctor Sergio García. Después de este marco que nos contextualiza en la investigación, el título de esta es modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario para optar al grado de doctor en ciencias de la educación en la universidad nacional experimental de Guayana. La tesis quedó estructurada de la siguiente manera presentación, introducción, capítulo 1 al problema, capítulo 2 desarrollo teórico y filosófico, capítulo 3 perspectiva epistémico-metodológica, capítulo 4 resultados de la investigación, capítulo 5 conclusiones y recomendaciones. Finalmente, el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario en educación media y universitaria. Capítulo 1, el problema. El hombre a lo largo de la historia ha sabido interpretar creadoramente su circunstancia en un contexto histórico determinado y la ha transformado. De ahí la importancia del desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, considerándose uno de los más representantes en la historia de la humanidad a Leonardo da Vinci. El momento histórico actual se caracteriza por la complejidad, por el caos, la incertidumbre, lo que invita a incluir la transdisciplinariedad en el pensar creativo, la ser, el sentir de las personas. Específicamente atravesando esta pandemia es necesario reinventarnos desde el pensamiento creativo transdisciplinario. La UNESCO, en su declaración mundial en 1998, expresa cuatro pilares de la educación. Aprender a conocer, hacer, convivir y ser. En la materialización de estos pilares subyace el pilar crear en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. Es por ello que la educación debe orientarse a la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos que respondan a ese rol fundamental de desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. Para abordar la situación problema de la investigación, cabe destacar que en América Latina han prevalecido modelos educativos que le dan poca importancia al desarrollo del pensamiento creativo y la práctica docente ha sido dirigida a la capacitación de la mano de obra especializada a bajo costo y en función de las necesidades del mercado de trabajo. Además, una educación basada en la fragmentación del saber a través de diferentes disciplinas que han otorgado a la creatividad un carácter técnico, sustentada en métodos comportamentales, lineales y mecanizados. Se emplean técnicas que, si bien es cierto, desarrollan la creatividad, pero parcialmente, lo que desencadena un proceso educativo rígido y reproductivo. Ahora bien, en el marco de la realidad educativa venezolana, concretamente en educación media y universitaria, el problema de la educación tradicional y en consecuencia del desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario es reflejado en la consulta nacional por la calidad educativa del año 2014 que realizó el ministerio del poder popular para la educación, donde se resalta un clima jerárquico centrado en la asimilación pasiva de saberes, limitando el rol protagónico de los estudiantes como gestores de su conocimiento. Este enfoque observado en dicha consulta, obviamente, frena el desarrollo del pensamiento creativo, crítico, analítico e independiente en los estudiantes. Esta realidad planteada revela una brecha entre el estado actual y el estado deseado, es decir, hay una contradicción dialéctica entre la educación tradicional y la educación creativa. Esta brecha otorga particular importancia al desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario como un factor clave en la conformación de un proceso educativo transformador en Venezuela, el cual es muy viable porque la constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da sustento jurídico en el artículo 102 y en la ley orgánica de educación artículo 115. En este sentido se planteó las siguientes interrogantes las cuales constituyen un eje orientador en la investigación. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos del desarrollo del pensamiento creativo? ¿Cuál es la tendencia actual del desarrollo del pensamiento creativo en el nivel de educación media y universitaria? ¿Qué modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo es el más adecuado actualmente en educación media y universitaria? A tal efecto, el objetivo general de velar un modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario en educación media y universitaria. Cabe señalar que el verbo diseñar se sustituyó por el verbo de velar a sugerencias del jurado. En cuanto a los objetivos específicos, interpretar los presupuestos teóricos de desarrollo del pensamiento creativo, indagar la tendencia actual del desarrollo del pensamiento creativo en el nivel de educación media y universitaria. Por último, reflexionar y se agregó la palabra constituir a sugerencia del jurado el sistema de elementos del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario en el nivel de educación media y universitaria. La educación del siglo XXI se encuentra enmarcada en nuevos escenarios, especialmente por la pandemia COVID-19. Por tanto, es necesario dar respuesta desde la educación a diferentes ámbitos científico, tecnológico, social, cultural, es decir, una educación que se adecúe y responda al contexto para transformarlo. En relación a lo señalado, la educación orientada al desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario es pertinente para una nueva práctica educativa, además para demitificar el concepto tradicional de creatividad que la concibe como una característica de las personas superdotadas, por una visión más compleja y multidimensional, ya que la creatividad se considera una capacidad en todas las personas y se convierte en un valor social y cultural. Según Climenco 2008, es imprescindible para el desarrollo de la humanidad. Partiendo de estas consideraciones, esta investigación tiene significación al describir, diagnosticar, analizar, reflexionar y demostrar las categorías que han prevalecido y generar nuevas perspectivas que aportan elementos teóricos que tienen diferentes enfoques sobre el pensamiento creativo, pero además los principios que explican, analizan y justifican la naturaleza de la educación creativa. Finalmente, se establecen parámetros epistémicos metodológicos que sirven de referencia para otras próximas investigaciones, incluso para la elaboración de programas en diferentes niveles del sistema educativo. Por último, la relación que se establece entre el pensamiento creativo transdisciplinario y las cinco categorías obtenidas en las entrevistas que generó el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario es el aporte teórico y la novedad científica en la investigación. Una vez planteada la contradicción dialéctica de la investigación, se contó con un marco teórico filosófico, en el cual se destaca en primer lugar los antecedentes de la investigación, que a continuación voy a explicar en la siguiente diapositiva. En el estudio de Muñoz 2010, titulado Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes de educación para el trabajo, en esta investigación se observa la contradicción entre la teoría y la praxis docente como una de las vías para detectar las debilidades en la aplicación y ejecución de estrategias para el desarrollo de la creatividad y además precisar los elementos teórico prácticos del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. También se destaca la investigación de Águila 2014 titulada habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. En este estudio se determinó cómo el estilo tradicional de enseñar y aprender que aún prevalece en el sistema educativo específicamente en educación media afecta el desempeño de los estudiantes cuando avanzan a la universidad. Después de la mención de estos antecedentes, en la investigación se asume como primera categoría la definición de modelo pedagógico para desvincular la postura de la investigadora ante otras definiciones con tendencia al enfoque tradicional, ya que el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario de velado rompe con el modelo didáctico instruccional técnico-instrumental para trascender a un concepto de modelo según Mortis 2013 es un constructo teórico formal fundamentado teórica e ideológicamente. Con miras a diseñar, a interpretar, a ajustar la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta en un tiempo determinado, el modelo pedagógico se asume como un instrumento de investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. El modelo también es un paradigma que permite analizar, interpretar, comprender, orientar, dirigir y transformar la educación. Por último, el modelo es una representación ideal del mundo real de lo educativo para explicar teóricamente su hacer. Una vez desvinculada la noción de modelo pedagógico en esta investigación de la noción de modelo didáctico con el enfoque tradicional, voy a explicar pensamiento creativo como segunda categoría de la investigación según Trigo y Kulls 1999. Ellos afirman que hay elementos de la creatividad que se relacionan con el pensamiento creativo, por tanto que la creatividad es una actividad esencialmente humana y humanizadora, pero que también tiene una intencionalidad que se despliega en varias habilidades como cambiar, organizar, redefinir lo poseído para transformarlo, socializarlo y validarlo. Estos elementos nos llevan a definir la creatividad como un constructo complejo, polisémico y multidimensional. Es por ello que en esta investigación se asume el modelo de las 4P planteado por Rhodes 1961, quien considera cuatro dimensiones de la creatividad como producto cuando éste resulta inusual, irrepetible, sorprendente, difícil, pero además plantea la dimensión de proceso creativo. Aquí me apoyo desde la torre en 1993, quien plantea cuatro fases de la creación. Primero, la preparación, que son los elementos cognitivos del sujeto. Incubación, que es el inconsciente, es la etapa inconsciente donde entra la persona. Iluminación, son esas ideas nuevas que surgen. Y la verificación, que es la constatación del producto. Pero además, Rhodes plantea la dimensión de la creatividad como persona, porque esta es una cualidad de la persona en sí. Pero también plantea la presión del ambiente en donde expresa que es aquí el espacio donde se manifiesta la creatividad. Por otro lado, en el marco del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, surge en esta investigación la definición de pensamiento creativo como una capacidad humana en condiciones ambientales, afectivas y cognitivas determinadas, concretas, donde surge el hecho creativo, como un valor trascendental en el ámbito educativo, cultural, político, económico o tecnológico. La noción de modelo pedagógico en esta investigación, enmarcada desde una nueva racionalidad y pensamiento creativo como un constructo, complejo y multidimensional me llevan a considerar la categoría de transdisciplinariedad desde los tres pilares fundamentales de la transdisciplinariedad que plantea Nicolescu. Un primer pilar denominado ontológico conformado por un sujeto transdisciplinario con varios niveles de opción y un objeto transdisciplinario con múltiples niveles de realidad. Estos superan cualitativamente la racionalidad tradicional integrando emociones, espiritualidad, la ética del ser humano y su complejidad. Nicolescu aporta un segundo eje o pilar denominado metodológico, que es la zona de no resistencia, un espacio entre el sujeto transdisciplinario y el objeto transdisciplinario. Esta zona rechaza lo estático y es donde se vincula el sujeto y el objeto transdisciplinario. Nicolescu rompe con la lógica aristotélica, con la racionalidad tradicional, que habla de un tercero excluido, A más B no C, mientras que según la lógica transformadora, compleja, dialéctica marxista, se incluye un tercer elemento, A más B si es C. Nicolescu le llama el tercero secretamente incluido. Esta zona de no resistencia es donde se vincula, como lo dije anteriormente, tanto al sujeto transdisciplinario como al objeto transdisciplinario, desde la complejidad y en esta zona es donde emerge el producto creativo o el hecho creativo, desde el tercer pilar que es de la epistemología. Entonces la transdisciplinariedad le da vitalidad y personalidad a este modelo, porque no se puede hablar de un acto creativo como un sujeto simple de un pensamiento convergente. Definido el problema a partir de la contradicción dialéctica entre la educación tradicional y la educación creativa, esta última con base constitucional, lo que la hace viable a efecto del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. Además de la justificación de dicho problema desde su significación, aporte teórico y filosófico, en este momento en el capítulo 3 corresponde explicar la perspectiva epistémica metodológica ajustada a los objetivos planteados. El paradigma de la investigación es comprensivo hermenéutico. Aquí se realizó un ajuste de acuerdo a las sugerencias del jurado y el tutor. Es comprensivo porque Husserl señala que la realidad puede ser analizada desde la experiencia investigando la cotidianidad, pero que además debe aprenderse la naturaleza del fenómeno y en este caso son las experiencias que devienen sobre el pensamiento creativo en el ámbito educativo. Con relación a la hermenéutica de Heidegger se establece la naturaleza interpretativa del ser humano y en esta tenemos tres significados que remiten al Dasein que es el mismo hombre, al ser en el mundo, la existencia y al lenguaje. De acuerdo a lo expresado, la hermenéutica en esta investigación se basó en comprender el desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario en el sistema de educación media y universitaria, lo cual se logró a través de la interpretación fiel de los significados que aportaron los informantes clave. Por otro lado, los tópicos asociados al conocimiento de la realidad pedagógica del pensamiento creativo requiere un análisis que trascienda el dato, lo que implicó añadir al paradigma interpretativo el carácter epistémico de la transdisciplinariedad con el objeto de estudios con diversos componentes y relacionados sistémicamente, prevaleciendo acciones comunicativas para la indagación, el análisis y la interpretación. En virtud de estas consideraciones se desarrollaron distintas estrategias metodológicas para analizar, para comprender y conocer el desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, así como para formular el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. En cuanto al tipo de investigación, se realizó según la orientación del modelo cualitativo, para Leconte en 1995 se extraen descripciones a partir de observaciones y en el caso de esta investigación fue a partir de entrevistas. Se trató de escuchar más que de preguntar, se interpretó los testimonios, pero además esto implicó una red de significados y símbolos que se derivaron de los testimonios de los informantes clave. En cuanto a la selección de las instituciones, se trabajó con Fundación Lazaya de Ciencias Naturales y con la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Y para la selección de los informantes clave, se apeló a su pertinencia en el estudio, como fuente primaria y veras de la información, pero además como criterio se hizo énfasis en la formación y la experiencia respecto a la creatividad y a la transdisciplinariedad en el proceso educativo. Debido a la pandemia causada por el COVID-19, hubo limitación en la comunicación a través de internet, lo que atrasó el proceso y se redujo el número de informantes clave. Por tal razón, se consultaron un docente, tres estudiantes y tres expertos. Se empleó la entrevista a través de un guión con la finalidad de llegar a una profunda interpretación sobre las actitudes, valores, opiniones relativas al problema y la comprensión de sus percepciones sobre el proceso educativo y el pensamiento creativo transdisciplinario. Se realizó todo el proceso de aplicación del instrumento y recolección de la información desde la red 2.0 mediante varias aplicaciones, sobre todo de WhatsApp. En cuanto al proceso de análisis e interpretación de la información, trabajé con la técnica de categorización, realicé interpretación de contenido, análisis del discurso, triangulé la información con la investigadora, triangulé con el marco teórico y finalmente arruiné un proceso de teorización que a continuación voy a explicar. Aquí se puede observar la matriz de categorización, en este caso, la informante clave es la docente. Rodríguez Hilly García, citado por Mais, 2009, habla de que debe extraerse lo relevante de la información obtenida. Y para la categorización me orienté con Strauss y Corbin, citado por Romero, 2015. También se hizo una interpretación donde se clasificó, se conceptualizó, se calificó y según Martín, 2008, sin perder el espíritu fiel de la información obtenida. Se realizó el análisis del discurso, como dije anteriormente, según Manzano, 2005, según MacKernan, 1999, se trató de develar más importantes de la información obtenida. También realiza un proceso de triangulación para darle confiabilidad y validez a la investigación. Tomé los informantes clave más mis reflexiones con respecto al tema y una segunda triangulación con las fuentes donde los informantes clave con lo que dice la teoría más mi opinión y reflexión con respecto al tema, surgió una nueva perspectiva, que es la construcción de este proceso de investigación para finalmente deconstruir el estado actual del desarrollo del pensamiento creativo en educación media y universitaria en Venezuela. En la teorización me basé en Martínez Migueles 2007 e integré en un todo lógico y coherente los hallazgos del estudio con el fin de develar el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario como aporte teórico del proceso de producción de conocimiento generado en esta investigación. Por tanto, la teorización se planteó en esta investigación como una estructura cognitiva en términos de una estructura conceptual y organizativa que proviene de una construcción de saberes sustentada en una hermenéutica validada y legitimada expresando el potencial creador de esta investigación. El procedimiento consistió en interpretar los presupuestos teóricos del desarrollo del pensamiento creativo, indagar la tendencia actual del desarrollo del pensamiento creativo en educación media y universitaria. Deconstruir el estado actual del desarrollo del pensamiento creativo en educación media y universitaria en Venezuela para determinar las contradicciones entre la educación monodisciplinaria, bancaria, tradicional y la educación creativa para el desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. Por último, reflexionar y constituir el sistema de elementos que conformaron el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario en educación media y universitaria como una nueva estructura ontológica, lógica y epistemológica. Capítulo 4. Resultados de la investigación. En el marco de esta investigación cualitativa se caracterizó el proceso pedagógico en relación al desarrollo del pensamiento creativo para determinar las ideas concretas que orientaron el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. Las entrevistas se basaron en el diálogo, se destaca el rol observador participante de la investigadora con una orientación epistémica para interpretar, comprender, categorizar, triangular y valorar los resultados de la investigación. En cuanto a los aspectos más importantes de la valoración de los resultados de la investigación, tenemos las cinco categorías. Lo que dice la teoría y el estado actual que encontramos a través de la información obtenida con los informantes clave para finalmente develar la novedad científica que es el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. En cuanto a la primera categoría, conceptualización de la creatividad, tenemos que Cabrera, Trigo y Coles de la Torre y Ruiz coinciden en que es un constructo complejo, multidimensional, dinámico y que es una capacidad humana, mientras que en el estado actual se evidenció que aún es un rasgo individual de cada persona, es decir, es una característica del superdotado. Y la segunda categoría, Planificación y Enseñanza, Gervilla y Madrid 2003, afirman que debe ser abierta, flexible y hacia una educación creativa, mientras que en el estado actual es instruccional, burocrática y unidireccional. Las condiciones del sistema educativo, según Calzadilla, deben ser fundamentales para el desarrollo del pensamiento creativo, sin embargo, todavía se desarrolla un pensamiento técnico e instrumental. Para el aprendizaje de la creatividad, según Mencheng, el estudiante debe asumir una actitud creativa y transformadora, y actualmente es un aprendizaje de reproducción del saber y su fragmentación. Por último, el modelo pedagógico para Valle Lima 2007 desde la transdisciplinariedad constituye un cambio de paradigma. En la valoración de los hallazgos, entonces se destaca que el modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario planteado como alternativa para la educación creativa es coherente con la creatividad como constructo complejo, sistémico, y los resultados que se evidencian en esta categoría fueron un aporte importante en la conformación de dichos modelos. Asimismo, su naturaleza divergente, insurgente, tiene una orientación y un sentido transformador, se constituye dentro de un cambio de paradigma y rompe con la concepción instruccional y bancaria de la educación. Por supuesto, con la visión fragmentaria del saber, aspecto que ha constituido un problema que afecta a una educación creativa en el contexto histórico actual. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Es decir, los principales aspectos que se derivan en forma sucinta del estudio realizado, precisando así las interrogantes planteadas y esbozando la generación de una alternativa relacionada con el pensamiento creativo transdisciplinario. La creatividad tiene un lugar relevante en los procesos de producción de conocimientos. Se ha consolidado como un constructo complejo. El problema del desarrollo del pensamiento creativo en la educación venezolana ha respondido a un proceso constante de neocolonización. Los resultados de las entrevistas confirmaron que el sistema educativo no genera un entorno propicio para el desarrollo de la creatividad. Se determinó también que se requiere un proceso formativo transdisciplinar y se evidenció la precariedad del sistema educativo venezolano. Los resultados determinaron la importancia de la participación de los diferentes sectores y es urgente generar respuestas concretas y una transformación estructural del sistema educativo. El modelo pedagógico propuesto implica cambios con relación al rol del docente, de la escuela, el alumno, la familia y el entorno sociocomunitario que rompa con la educación tradicional convencional dominante en los procesos formativos del sistema educativo venezolano. Se requiere la implementación de los talleres de investigación transdisciplinaria donde se maneja la investigación desde la complementariedad paradigmática. Los talleres deben lograr progresivamente la profundización de los procesos de transpercepción y transrepresentación como elementos constitutivos esenciales en el modelo para desarrollar el pensamiento creativo transdisciplinario y se recomienda concientizar las debilidades del sistema educativo en venezuela, examinar con sentido crítico reflexivo la formación del ciudadano, convocar a los diferentes sectores educativos a trascender del diagnóstico a las respuestas, reclamar un cambio de enfoque sobre la educación creativa, formular alternativas pedagógicas, diseñar un modelo que surge de la dinámica de las instituciones, trascender la práctica tradicional desde la participación protagónica e implementar talleres de investigación transdisciplinaria. Una vez planteado el problema a través de la contradicción dialéctica entre la educación tradicional y la educación creativa y como objetivo general de velar un modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, presento a continuación la estructura capitular y la develación del mismo como resultado científico de esta investigación. Este modelo propuesto desde la transdisciplinariedad como una alternativa válida y viable para lograr un cambio en profundidad acerca de lo que representa una pedagogía de lo creativo a partir de la transpercepción y la transrepresentación, está en permanente construcción y además tiene una visión pedagógica diversa y heterogénea, rompe con la monodisciplina y la significación es la promoción del desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario a través de la transpercepción y la transrepresentación, empleando los procesos de desaprender, reaprender, aprender y complejizar, desde la deconstrucción, reconstrucción, construcción y complejización. Este modelo es una construcción teórica, multidimensional y complejo, fundamentada en la naturaleza de los informantes clave, con pertinencia en la realidad social, cultural, tecnológica y política, que además es incierta, cambiante y contradictoria. La justificación del modelo parte de que es una propuesta pedagógica flexible de libertad y apertura, pero además supera la ruptura de los mitos y creencias sobre el pensamiento creativo y la creatividad. Tiene relevancia en su carácter transformador a través de una formación dirigida a sustituir la educación domesticadora, bancaria, por una educación creativa. Plantea múltiples ecosistemas creativos e innovadores y los fines son la formación de un estudiante que exprese plenamente su potencial humano y creativo para una humanidad más humana. En cuanto a los alcances del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, tenemos que se inserta en un currículo emergente, transcomplejo, con un clima axiológico entre el docente y el estudiante, desde estrategias complejas y una evaluación compleja. A continuación, la estructura del modelo. La educación transdisciplinaria desde la relación de equilibrios dinámicos, es decir, que al ver la realidad educativa, se aleja del equilibrio estático, de la receta y de la instrucción. Esto es muy importante, es un sistema abierto esencialmente dinámico, que fractura el sistema memorístico, se abre a los constantes y dinámicos cambios del entorno, caracterizados por el caos, la incertidumbre y las turbulencias. En relación a los espacios escolares libres, estos pueden ser el aula de clase, taller, laboratorios, salón de artes, gimnasios, entre otros. Y la no disciplinarización y no linealización del currículo tiene que ver con un currículo propuesto desde la transdisciplinariedad. Un aula transdisciplinar, desde una visión de la planificación participativa y democrática. Un docente con prácticas de libertad y un alumno participativo, creativo, proactivo. Un ambiente libre, abierto y diverso, con unas estrategias y recursos transcomplejos, por ejemplo, talleres de investigación transdisciplinaria, que sugiere Nicolescu. Unas actividades vivenciales, una evaluación cualitativa y comprensiva, dialógica, compleja, de participación activa, emergente en los planos de la hermenéutica. Una relación observación intersubjetiva, auto, hetero, co y eco evaluación. En cuanto a los principios de este modelo, tenemos el principio de la recursividad, que es el autogenerador de la causa y el efecto. Desde una visión autopoética del estudiante para las experiencias creativas, tomando en cuenta la automotivación. La recursividad en este modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario tiene que ver con los elementos internos y externos del estudiante. Por ejemplo, la emoción, el entusiasmo, que permite o da paso a la creación. El principio de la reintroducción, que toma en cuenta los conocimientos previos como base para el proceso creativo. El dialógico, que es la interacción de los opuestos, que se complementan esencialmente en un ambiente axiológico, en donde fluye un pensamiento divergente y convergente para un proceso creativo. El principio de la autonomía e independencia es la relación con el ámbito contexto, son los ruidos, que llama morín. Este influye en el interés creativo y es importante un ambiente flexible para valorar el entorno y lo interno como esencial en el proceso creativo. El principio holográmico, que es la representación de un objeto desde una visión integradora, a través de la observación, análisis y comprensión de la realidad, con diversas perspectivas, desde las partes hasta el todo y de todas las partes, y alcanzar nuevas subjetividades y expresar entonces el producto creativo. El principio ontológico sistémico, que es cada elemento de un sistema, está relacionado con el resto de los elementos. Este principio tiene que ver con el hecho creativo y la realidad integrada. Además, el principio dialéctico, que se expresa en la triada dialéctica tesis-antítesis-síntesis, se argumenta que la resolución entre los opuestos no se produce por refutación, sino a través del alfibon, es decir, interiorización de dichos opuestos para ser resueltos en un concepto superior que los concilia. Finalmente, el principio complementario, que es la integración de un todo lógico y coherente desde diferentes perspectivas, métodos y disciplinas. En cuanto a los criterios de la estructura del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario, tenemos que la creatividad es vista como un constructo complejo. Es una concepción de la realidad compleja y sociocultural y la transversalidad escolar y cultural comunitaria. Además, un debate intersubjetivo creativo y la transrelación entre los saberes o saberes creativos, es decir, los saberes comunitarios y los saberes académicos. Además, trascender ese modo de relación y saber instituido, superar el conocimiento monodisciplinar y deconstruir desde la interacción y un diálogo permanente. En el modelo se plantea la investigación transdisciplinaria a través de talleres basados en un diálogo de saberes. Un docente y un estudiante participativo con una actitud transdisciplinaria. Nicolés Q2002 señala que en la universidad podrá devenir una actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica, transnacional de diálogo entre la ciencia y el arte. Es decir, la penetración del pensamiento transdisciplinario complejo y transformador en las universidades. Se propone en el modelo la investigación transdisciplinaria en el marco de una investigación acción participativa compleja. Desde la deconstrucción, que es un proceso de desaprendizaje del imaginario pedagógico y de la sistematización de la teoría. Es decir, un proceso de transpercepción. Además, reconstrucción del proceso de reaprendizaje de contrastar la teoría con la realidad. Y la construcción de procesos de aprendizaje arribándonos a teorías desde lo cognitivo, afectivo y volitivo, que es la transrepresentación. Donde se produce un reequilibrio, desequilibrio perdido en la transpercepción en donde se da un desequilibrio. Finalmente, en el proceso de la complejización, que es la asimilación o el rechazo, en donde vuelve el proceso de deconstrucción, reconstrucción, construcción y complejización. Es decir, la transpercepción y la transrepresentación como el producto creativo final. Para cerrar con el modelo, voy a dar el ejemplo de una construcción de un aula transdisciplinaria del pensamiento creativo transdisciplinario. Como un ejemplo que se aleja total y radicalmente de la receta y de la instrucción. Parte de los temas generadores de aprendizaje en donde radica un problema a partir de la motivación y la metacognición del estudiante y los factores individuales y grupales de todos. En el cual se da un proceso de deconstrucción, reconstrucción y construcción, complejización del contexto en el cual interviene un proceso de desaprendizaje, reaprendizaje y aprendizaje. Tomando en cuenta del contexto, que es una realidad compleja, objetiva, subjetiva de un contexto históricamente determinado. Esta deconstrucción y este proceso de reconstrucción, construcción y complejización se da desde la investigación en la acción participante, complejización. Agradezco al honorable jurado su atención, dedicación, sugerencias, orientaciones en relación a la investigación. A continuación, un pensamiento de Nicolescu. La transdisciplinaridad es una transgresión generalizada que abre un espacio ilimitado de libertad, de conocimiento, de tolerancia y de amor. Como regalo de esta noche, les dejo un video denominado Demando al sistema educativo por matar la creatividad. Lógicamente, muy vinculado con el tema develado hoy del modelo pedagógico de desarrollo del pensamiento creativo transdisciplinario. Este video fue realizado en el año 2016 por Prince Ea. Ya cuenta con más de un millón de vistas en YouTube. Y tiene una duración de 5 minutos con 40 segundos. Que lo disfruten. Muchas gracias por su atención. Albert Einstein dijo una vez. Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez? Nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones. Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado o a la escuela. Y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Procede. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día. Y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, más de un siglo. Nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro. Pues con estas pruebas debería haber preguntado. ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente, para que trabajen en fábricas, fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados. Bonito y ordenado, si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10. Número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente. Con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales. Y cualquier padre con dos o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda. O esas gorras planas que se venden en esa talla única universal. ¿Qué es el lenguaje? Perdón, señoría. Pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela esto es lo que se ve día tras día. Ahora, esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto, denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos. Porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida. Pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes. Se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política. No han enseñado en su vida y sacan pecho. Los testes estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos testes están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí. Tómasela, Frederick J. Kelly. El hombre que inventó los testes estandarizados y que dijo Estos testes están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil. A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos. Los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes. O se enfocan en crear colaboración en vez de competición. Y sabéis chicos y chicas sin rumbo, su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están temiendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría.